El GP de Rusia tuvo un desenlace totalmente imprevisible con la aparición de la lluvia en las últimas vueltas. Tras una carrera disputada en su mayor parte en seco y con Lando Norris, MC Lahren, a la cabeza, el inglés cometió el error de apostar por seguir en la pista con Slicks cuando llegó el chaparrón y echó por tierra todo su duro trabajo. Lewis Hamilton fue el vencedor, ayudado por una acertada estrategia de Mercedes que le hizo parar a dos vueltas del final, por delante del sorprendente Max Verstappen, héroe de una increíble remontada desde el puesto 20 de la parrilla, y de Carlos Sainz, que subió al podio con Ferrari por tercera vez este año tras Mónaco y Hungría. Hamilton, que logró su histórica victoria número 100, recuperó el liderato del Mundial con 246,5 puntos, dos más que Verstappen. El campeonato aún está caliente.